Buenas noches Que bonito Que bonito estar aquí esta noche Por ustedes, pero sobre todo para nuestra gente de La Palma Vámonos allá Veo como nace la luz, siento la emoción Mi corazón late como lo hace el universo Miro esta sensación, me invade la razón Cuando la energía se transforma en movimiento Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol El secreto está en esta canción Siento en mí una gran impresión Los planetas se alinean y la vida da comienzo El viento en calma alrededor Es el pulso de mi sangre que recorre este misterio Cuando miro hacia adentro el silencio nos habla a los dos Una estrella en el centro de Orión Lo dice el aire, lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo Mi corazón envuelve todo el universo Y puedo sentir la vida en tus pupilas Y el tiempo en expansión Una galaxia de sentimientos nuevos que Somos pulvo de estrellas en suspensión Diminutos átomos formando un capo de luciérnagas Big Bang neuronal que llegó en el momento necesario Y sacudió nuestros esquemas Uh, uh, uh Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol Tú y yo Tripulando esta constelación Lo dice el aire, lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo Mi corazón envuelve todo el universo Puedo sentir la vida en tus pupilas Y el tiempo en expansión Una galaxia de sentimientos nuevos que Yeah, yeah Nuestra mente implosionando en este fondo cósmico Imprevisiblemente cuántico y metafísico Ya sabes, el bosón de Higgs no te va a hacer la cama Lo afirmó Marie Curie Quien no arriesga nunca gana así Antigravedad y antimateria En la vía láctea Las verdades son etéreas Y yo digo, uh, uh, uh La supernova que libera mi existencia A ver Esas manos arriba Esa buena energía Que salga de aquí De Madrid Pa'l cielo Y vaya pa' la palma Esos buenos corazones Lo dice el aire Lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Lo dice el viento Cuerpo con cuerpo Mi corazón envuelve en todo La unidad Y hoy puedo sentir la vida en tus pupilas Oh, 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 oh Una galaxia de sentimientos nuevos que Se nota a mí Veo como nace la luz Siento la emoción Mi corazón late como late el universo Siento la emoción